Recientemente hemos asistido al curso de iniciación a la astrofotografía impartido por Aleix Roche y organizado desde el Parque Astronómico Montañas de Prades. En este curso ha habido alumnos con situaciones de partida muy diversas. Desde una persona que toda su experiencia se limitaba a ver por unos binoculares de noche mientras estaba tumbado en la playa, hasta alguien que se había comprado un Sprint 120, una EQ6R y una cámara dedicada y reconocía no tener ni idea de cómo se usaba todo esto. Y después, algún alumno con material, cierta experiencia y buenos resultados. Como veis, las características de los asistentes fueron muy dispares. Desde aquí, quiero aprovechar y mandarles un fuerte saludo y agradecerles los tres días que pasamos juntos. Y como no, a Georgina y a Aleix por organizar el curso y a Jaume Zapata por sus aportaciones del segundo día. Pues bien, tras ver tantas realidades expuestas en el curso pudimos sacar ciertas conclusiones que he querido recopilarlas en este vídeo con la ayuda de Aleix. Así que aquí tenéis los 10 consejos para iniciar de la astrofotografía y no morir en el intento. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Los pasados 4, 5 y 6 de febrero se realizó el curso de iniciación a la astrofotografía en el Parque Astronómico Montañas de Prades. Sinceramente, quedé muy sorprendido del altísimo nivel del curso. Más que un curso de iniciación, pareció un máster intensivo de tres días. Para que os hagáis una idea, solo voy a deciros que al segundo día estábamos montando un setup con un Takahashi y cámara refrigerada, gestionándolo mediante Nina y un Gaius de RB Focus. Y al tercer día ya estábamos procesando con PixInsight. Solo el USB que nos dieron con la presentación de todo el curso, valdría lo que ha costado el curso entero por la calidad del contenido. Y si encima le sumamos el compartir con otros compañeros conocimientos y experiencias, se convierte en un curso totalmente enriquecedor, se mire por donde se mire. Tras esos días y puestos en común problemas, inquietudes y experiencias entre los asistentes, pudimos sacar algunos puntos o factores determinantes que normalmente solemos pasar desapercibidos. Pero que realmente, de tenerlos en cuenta, nuestros inicios en el mundo de la astrofotografía se darán con buen pie y de manera más eficiente. Estos son los 10 puntos o consejos a tener en cuenta al iniciarnos en astrofotografía. Número 1. Entender qué hace cada componente de nuestro equipo. Puede parecer una obviedad, pero es crucial entender cómo funciona un Newton o un refractor. Los filtros, enfocadores, distintos tipos de cámaras, el sistema de guiado si es fuera de eje o en paralelo, etc. Solo así podremos evitar o solucionar problemas que al principio se nos pueden parecer un mundo y nos pueden dejar días sin aprovechar las sesiones. Punto 2. Aprender a tolerar la frustración. Punto crucial y relacionado con el anterior. Yo, y estoy seguro que muchos de vosotros, hemos pasado momentos de desesperación y de querer venderlo todo por haber tenido una sesión en blanco. O te has pegado dos horas hasta el sitio donde querías plantar tu telescopio, lo has montado todo y algo falla. Terminando a las tantas de la madrugada volviendo a casa sin una foto. Con mucho sueño y desesperado por no encontrar el fallo. Noches de estas hemos tenido y tendremos todos. Y debemos asumirlo y no dejar que esas noches terminen por desanimarnos. Porque habrá muchas otras que os puedo asegurar que las compensarán con creces. Punto 3. Montar el equipo con luz diurna. Una cosa que parecerá una tontería, pero que es el porqué del 95% de mis errores que he cometido en las sesiones. Y ahora, después del curso, soy consciente. Habitualmente subo el material y empiezo a montar ya entrada la noche. Cuando inconscientemente estoy con las prisas por montar el material y empezar la sesión cuanto antes, porque estoy perdiendo fotones. Las prisas no son buenas. Y esas prisas y errores derivados se pueden solucionar tranquilamente montando el equipo cuando aún es de día. Y cuando aún no hay fotones que poder aprovechar. Además, veremos todo más claro y no gastaremos en baterías de nuestro frontal o de la luz artificial que usemos habitualmente. Punto 4. Tener una buena montura. Podemos tener el mejor telescopio del mundo con la mejor cámara del mundo, pero sin una buena base nunca podremos obtener buenos resultados. Una casa no se empieza por el tejado. Pues del mismo modo, debemos empezar a componer nuestro equipo por la base, por la montura. Y recomiendo que la parte más importante de nuestro presupuesto vaya destinado a eso. Sé lo que es tener un planeta bailando varios minutos en el ocular o en la pantalla por tener una montura sencilla y económica no adaptada al resto de nuestro equipo. También tenemos que ver hasta dónde de portátil necesitamos que sea esa montura. Pero para mí, como ejemplo de montura sólida, robusta y estable, puedo recomendar con total tranquilidad la EQ6R de Skywatcher. Es solo un ejemplo, pero sus características y relación calidad-precio la hacen una de mis favoritas. Intentad entender que el peso especificado soportado por una montura, para ir bien, deberá ser el doble del peso de nuestro equipo, para que no sufra y pueda irlo más ágil y precisa en todo momento. Tubos, cámaras y demás accesorios podemos ir comprando durante el tiempo e ir cambiándolos. Pero si compras una buena montura, te vas a olvidar de eso durante años. Punto número 5. Afíliate a una asociación o crea un grupo de amigos para las salidas. Cuatro ojos ven más que dos y ocho más que cuatro. No solo se trata de participar en esas experiencias o quedadas, y de hacer esa sesión algo más agradable compartiéndolo con compañeros. Sino que en caso de problemas, tienes muchas más probabilidades de que un compañero sepa solucionártelo in situ. Cosa que a ti igual te duraría días o semanas, alguna sesión en blanco, y podría poner a prueba, una vez más, tu tolerancia a la frustración. Yo hasta ahora había realizado todas mis sesiones en solitario, pero después de ver el ambiente y vivir una sesión en compañía, sin duda tengo que repetirlo. Aparte que siempre hay alguien que tiene problemas o dudas con alguna configuración, y se aprende mucho más poniendo en común conocimientos, experiencias, e intentando solucionar lo que va aconteciendo. Punto número 6. Invertir en formación. Pido disculpas porque durante la estrena de este vídeo no estoy respondiendo al chat en directo. Y el motivo es porque estaré en clase. Concretamente en el workshop de procesado organizado desde el Parque Astronómico Montañas de Prades, en el que asisten astrofotógrafos de toda España. Y es que en una afición así, donde el setup más básico nos cueste ya sobre unos 2.000 euros, y tengamos tanta variedad de accesorios y softwares, tanto de captura, control o procesado, veo totalmente necesario, si queremos empezar con buen pie, invertir en formación. Ser autodidacta está muy bien, se puede empezar con tutoriales de YouTube o algún curso online, pero poder realizar un curso presencial creo que es un factor diferenciador. Poder solventar tantas dudas al momento, y a la vez poder compartir con compañeros inquietudes, problemas, sesiones y demás, nos dará una obtención de conocimientos en poco tiempo, que de realizar un curso online no obtendríamos ni en meses. Aún así, no está de más realizar un curso online, hay de muy buenos. Lo importante es formarse, y veréis cómo esa curva de aprendizaje que antes parecía muy larga, ahora ya no lo es tanto. Punto número 7. Empieza por lo que más te guste. Tenemos tres opciones básicas. Astrofotografía de paisaje, planetaria y cielo profundo. Creo que es importante saber por qué entramos en esta afición, y tener nuestros objetivos claros, que a la vez será lo que nos motiva. Si nuestra motivación es algún día poder sacar una nebulosa en banda estrecha, podríamos empezar por planetaria, pero creo que no sería lo más óptimo, y el material que iríamos adquiriendo para planetaria no sería el más apropiado para nuestros objetivos. Y cuando más nos alejemos de lo que nos motiva, más probable será que una mala sesión nos afecte negativamente, y nos acerquemos a ese punto donde el equipo empieza a coger polvo en un armario. Punto número 8. Equilibra los componentes de la cadena. Calidad del cielo, habilidad, dominio de material, tener material adecuado y adquirir una buena técnica de procesado, son factores que determinarán el resultado de una foto final. Si tenemos el mejor equipo, lo dominamos, y tenemos un cielo espectacular, pero no procesamos correctamente las tomas que hacemos, no obtendremos una imagen final a la altura de todo lo otro, y de igual modo si falla otro de los eslabones de la cadena. Por lo que hay que procurar que todos esos factores estén lo más nivelados posible, ya sea invirtiendo información, material, o desplazándonos buscando un mejor cielo si es el caso. Punto número 9. El cielo profundo empieza por las focales cortas. Cuando empezamos en cielo profundo, muchos, y me incluyo, nos obsesionamos con poder tener telescopios con la focal más alta posible. Error. Cuanta más distancia focal, más crítico va a ser cualquier error que tengamos, sobre todo en el guiado. Y además nos daremos cuenta que en nebulosas grandes muchas veces no nos cabrán dentro del sensor y no las podremos capturar enteras. Por experiencia he visto y puedo decir que para empezar en cielo profundo recomendaría focales de entre 300 y 600 milímetros. De verdad, no os obsesionéis al principio con grandes telescopios y grandes focales. Incluso con objetivos de 135 milímetros, al principio se pueden conseguir unos magníficos resultados. Punto número 10. La relación focal es tu amiga. La diferencia entre un tubo F8 y F4 es más que un número. Significará tener que dedicar más horas al F8 para conseguir lo mismo que el F4 en menos tiempo. Recordemos que la relación focal es el resultado de dividir la distancia focal por la apertura en milímetros del tubo. Cuanto más bajo sea el número resultante, más luminoso será y más capacidad de captar fotones por el mismo lapso de tiempo. Así que el consejo personal que os daría es que busquéis siempre, para cielo profundo, un número de relación focal lo más bajo posible a igualdad de calidad óptica y de materiales. Si estás empezando o estás dando tus primeros pasos en esto de la astrofotografía y te he hecho reflexionar o no tenías en cuenta aunque fuera un solo punto de los que he mencionado, me daré por satisfecho. Son puntos que tras la experiencia compartida en el curso de iniciación a la astrofotografía, podría denominar salvando las distancias como los 10 mandamientos de la iniciación a la astrofotografía. ¿Se te ocurre algún otro importante que no he mencionado? Déjalo en los comentarios. Por supuesto son mis conclusiones, con la ayuda de Aleix que me ha echado una mano con algunos de los puntos de la lista, pero puede haber otros. Espero que este vídeo os haya podido servir de ayuda, sobre todo a los que empezáis. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.